No es suficientemente evidente, solo somos imprudentes En este amor somos culpables o inocentes Duele si no estás Me viene y me va, me voy a quedar para encontrar las mil maneras De odiar con amor, voy a contar noches enteras Para no necesitarte más No dejé sin nadie, solo yo Te haga el corazón pedazos Que el tiempo decida por los ojos Espero no equivocarnos Es egoísmo Que contigo prefiero estar aunque me duela Hay palabras que cortan, que importan Soy así cuando se trata de ti No sé si es correcto esto que siento Solo nos queda este momento Un beso y sin más segundos vuelan con el tiempo Y la vida pasará Se va Te da miedo pensar que podría dejar Soy yo y desaparecer Por contigo estar tengo todo que perder Orgullo, amor No, no, no. ¡Va igual! No, no, no No dejé sin nadie, solo yo Que traga el corazón pedazos Que el tiempo decide por los dos Espero no equivocarnos Si es el buísmo que contigo Prefiero estar aunque me duela Hay palabras que corto, que importo Soy así cuando me haces reír Me pides perdón, sin mí no puedes vivir O entre más lejos mejor me mandas flores Tu ser logré Es que no hay como tú Suena tonto, hace daño Tal vez solo son tus recuerdos Los que extraño, pero si te vas Nada más Nada más No dejes que nadie soy yo Te haga el corazón pedazos Que el tiempo decide por los dos Espero no equivocarnos Si es el buísmo que contigo Prefiero estar aunque me duela Hay palabras que corta, que importar Soy así cuando se trata de ti